Le preguntaba cómo está Ventanas, cómo está el pato, y me dijeron que está como el agua, nada y nada, como buen pato. Eso definitivamente nosotros tenemos que buscar que cambiar. Ya se vendrá la hora, ya se vendrá la hora del cambio, definitivamente. También quisiera aprovechar para invitarlos, el día de mañana vamos a tener un evento político a esta misma hora, a esta misma hora en la ciudad de Quevedo. Espero contar con la presencia, no solamente de todos ustedes, sino vamos a multiplicar. Será un acto masivo, aspiramos o tenemos listo un colección de expresiones.